saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con el deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del click en host 007 lmh que ya ha gritado a pleno pulmón en monza y bueno como sabemos el rival de la marca japonesa toyota la nueva categoría hypercar sigue ya apurando las sesiones de pruebas para hacer su debut oficial en el campeonato mundial de resistencia y en las 24 horas de le mans y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos escudería cameron click en host es una de esas pequeñas marcas de auto automovilismo que pese a todo fue empujando su impronta en el mundo de la competición deportiva durante la última década aparte de presumir de unos cuantos interesantes automóviles super deportivos sin embargo su gran desafío desde hace ya unos cuantos años es competir y ganar las 24 horas de le mans con su propia máquina hypercar bueno un proyecto que se presentó allá por primera vez en el año 1018 es decir hace tres años y desde aquel entonces se ha visto mutar con diferentes diseños bueno sin embargo ya llegó 2021 y con él y con él el momento del examen final para la siguiente para la próxima versión 2021 a las 24 horas de le mans y con la norma y con la nueva normativa normativa lmh ya completamente perfilada la escudería scg por fin puso a por fin por fin por fin puso su nuevo automóvil en pista para realizar las primeras pruebas de cara a la temporada del web y especialmente a la versión 2021 en las 24 horas de le mans que ya no van a tener lugar en junio sino que en agosto bueno así el equipo escudería cameron click en host se estrenó con unas intensas jornadas de pruebas en el circuito español vallelunga con la que parece ser esta vez si la versión definitiva de su modelo 007 lmh y un contrastado corredor como el francés román dumas a los mandos de la máquina bueno como sabemos este equipo americano ya ha apurado las jornadas de pruebas para llegar a tiempo al comienzo de la temporada 2021 del web como demuestra el hecho de que ahora en estos recientes días se dejó ver probando su velocidad en el circuito italiano monza así lo demuestran diferentes fotografías con él con el modelo lmh todavía con su traje provisional y sobre todo un vídeo de 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 un colega mío de youtube llamado 19 vozid 92 cuyo enlace está acá y del que además yo soy suscriptor de ese canal ofrece más de 13 minutos de sesión a toda velocidad de del nuevo vehículo de clic en host dejando rugir de esa manera bien alto su bloque biturbo tipo b8 de uno de 3,3 de 3,5 litros por las rectas del histórico trazado normal italiano bueno desde su estreno en los circuitos de carreras este esta máquina prototipo competirá que va a competir en la nueva categoría reina de le mans y también el web son me sorprendió por sus importantes cambios respecto a a otras representaciones dejando sus nuevos son sus nuevos faros de mayor tamaño para una mejor iluminación que están al parecer modificadas por exigencia de la norma de la nueva normativa con un morro largo y un bajo y también bajo que rompe con las máquinas el mp1 de hoy en día y que recuerda más a vehículos pero a máquinas prototipo del pasado bueno sin embargo lo que más llamó la atención de todo el mundo fue sin lugar a dudas su nuevo y curioso alerón trasero o spoiler como quieran decirle con unas curiosas aletas verticales poco habituales en prototipos en máquinas prototipos de esta clase todo ello fijado con una aerodinámica carrocería con fibra de carbono todavía desnuda ssg continúa aprobando su su automóvil durante buena parte de esta semana y que se espera muy pronto se vea ya funcionando a pleno rendimiento y con su decoración definitiva por ahora ausente en los en las primeras jornadas de su debut bueno al principio parecía que este automóvil glickenhaus no iba a ser no iba a estar listo para el inicio de la nueva temporada 2021 del web que va a ser en en portimao pero luego del retraso le mans a de las cuatro horas de le mans agosto y también el de la propia el de la propia competencia en el trazado normal portugués el pistole a su salida del web va a llegar finalmente si no hay más retrasos el próximo día 1 de mayo con las seis horas de paz francos chance en bélgica por lo que glickenhaus tiene ya más de un mes de margen para llegar al inicio de la nueva temporada del web y así de esa manera preparar también con garantía con garantías con garantías la la próxima versión 2021 a las 24 horas de le mans su verdadero desafío para el que van a correr con dos automóviles y los corredores y corredores como ryan briscoe pippo de rani román dumas frank e mike's mike luks gustavo meneses olivier pla y richard westbrook y bueno con esta alineación van a tratar de disputar el triunfo al a la vigente cam a la actual campeona la compañía japonesa toyota y a su nueva máquina gr 0 10 hybrid y al ya la máquina alemán mp 1 de la de la marca el pain todavía pendiente de estreno y con esto me despido adiós que me fuera chao